CART va a ser el radiotelescopio más grande de Sudamérica y el tercero más grande del hemisferio sur. ¿Por qué CART tenía que venir a San Juan? Esa era, digamos, la primer propuesta. ¿Por qué CART a San Juan? Y, bueno, nosotros tenemos ya una historia con la Academia China de Ciencias de 32 años. En realidad, venimos trabajando con los chinos hace 32 años, desde el 1992. Y eso fue, digamos, lo que más peso tuvo en sus principios, debido a la historia que teníamos. Ya teníamos firmados tres convenios con ellos. Y CART vendría a ser como la frutita del postre, digamos. Así que, bueno, desde hace mucho venimos trabajando con ellos. En el 2009 se aprobó. Desde el NAU nos dijeron que estaba aprobado, que ya estaba el presupuesto. Entonces, la etapa siguiente fue empezar a buscar sitios, la búsqueda de sitios en la provincia de San Juan. Eso también nos llevó unos dos años, dos años y medio, con el doctor Ricardo Poestay y el doctor Hernán Albirrojas. Y, bueno, y después vino el tema de las firmas de convenios de cooperación. Y eso también llevó su tiempo. Los cambios de gobierno también lentizaron un poco el trámite. Se encontraron con algunas objeciones, hay en el camino, objeciones, obstáculos, administrativos, de ideas. Sí, por supuesto. Cada vez que cambiaba el gobierno teníamos que ir a presentar de nuevo el proyecto. Hablar de que el proyecto solamente es científico. No tiene ningún ítem militar. Esto es una antena pasiva. Lo que va a hacer es recibir señales del universo y va a servir para trabajar en dos áreas distintas de la ciencia. Por un lado, la radioastronomía. Todo objeto celeste, todo objeto del espacio que emita en longitudes de onda de radio puede ser captado por el radiotelescopio. Y, por el otro lado, va a servir también para la geodesia espacial. Este, a lo mejor, es un término más nuevo, más desconocido. Y la geodesia espacial lo que hace ahora es dar posicionamiento en el espacio y sobre la Tierra. Cuando uno tiene un celular, por ejemplo, doy siempre este ejemplo, que es el más claro. Cuando uno tiene un celular y tiene la aplicación ubicación, el ubicarse acá sobre el planeta Tierra, el ubicarse con latitud y longitud sobre el planeta Tierra, es gracias a una constelación de satélites en el espacio. Y esa constelación de satélites está dada en base a un sistema de referencia que lo definen los radiotelescopios, como CART. Hay una red de 40 radiotelescopios, de más o menos 40 radiotelescopios en todo el mundo, que definen el sistema de referencia. Así que cada vez que yo ocupo la aplicación ubicación en un celular, estoy haciendo uso de un trabajo de geodesia espacial dado por los radiotelescopios como CART. ¡Qué interesante! No sé si se entiende. Sí, 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 qué interesante. Claro, y no dimensionamos todo ese trabajo que hay detrás. Simplemente nos acotamos a esa cotidianidad de, ah, pasame la ubicación. Sí, sí, ya te pasó. Y enviamos la ubicación actual, pero que se tardan unos segundos, pero bueno, en esos segundos se realiza todo ese trabajo del cual usted mencionaba. Exactamente, exactamente. Y la importancia de CART es porque en realidad hay mucho, hay un 80% de radiotelescopios en el hemisferio norte y muy pocos en el hemisferio sur. Entonces, para mejorar el tema de órbitas y de precisión, es conveniente localizar radiotelescopios sobre el hemisferio sur. CART va a ser el radiotelescopio más grande de Sudamérica y el tercero más grande del hemisferio sur. Así que bueno, de ahí viene la importancia de que China esté interesado en poner un radiotelescopio acá en el hemisferio sur. Y por supuesto que a nosotros nos viene muy, muy bien para la geodesia argentina, para la astronomía argentina. Bueno, un proyecto muy ambicioso. Recién hablábamos de que, claro, este proyecto ha sido gestado, ha sido creado, ha sido co-creado con profesionales de acá, de la provincia. Y que, bueno, recién también nos decías fuera del aire que han tenido muchos novios este proyecto. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, hemos tenido ahí unas luchas, digamos, luchas dentro del país y también fuera del país. Habían grupos científicos de Chile específicamente que les interesaba trabajar con esto, con el proyecto. Y bueno, hubo ahí que trabajar para que quedara en San Juan, para que el radiotelescopio fuera sanjuanino como correspondía, ¿no? Porque el origen fue del grupo de geodesia espacial del Observatorio Astronómico Félix Aguilar. Ahí se plasmó el proyecto. Así que bueno, lo hemos mantenido a pesar de todo. Qué bueno. Bueno, ahí veíamos algunas fotografías de las autoridades universitarias, también provinciales y nacionales también, que han venido cuando, claro, ya se había armado en gran parte de la estructura. Y bueno, ahí la sonrisa también en sus rostros, pero también el estrechar la mano que daba cuenta de que, bueno, algunos convenios habían sido firmados y ya ha concretado esto de que esté aquí en la provincia de San Juan. Juan, recién nos hablaba de que pasaron mucho tiempo pensando en el lugar más correcto, más adecuado para poder ubicarlo. ¿Por qué el proyecto CAR está ubicado donde está? Bueno, primero por lo que conté recién es la historia, la historia que tenemos con la Academia China de Ciencias. Esos 32 años que llevamos trabajando juntos ha sido de gran peso. Si bien con los chinos tenemos una cultura muy diferente, tenemos por ahí diferencias en opiniones, pero nunca, nunca hemos tenido así un problema que fuera insalvable. Todo, todo ha sido solucionable, así que nos llevamos muy bien, digamos. Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Y por otro lado, el cielo de San Juan. San Juan, bueno, ustedes saben, es la capital del turismo astronómico. La transparencia de nuestro cielo, la ubicación donde va a estar el radiotelescopio, también nos ofrece un cielo limpio de ruidos electromagnéticos. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Si bien hay algunos detalles que por ahí pueden ser tal vez no convenientes, la sismicidad de nuestra provincia, por ejemplo, pero aún así, aún así, a ese tema de sismicidad también se le puede sacar provecho, porque CAR permite medir las coordenadas de su precisión a nivel milimétrico. Entonces, eso nos dice cuánto puede ser el desplazamiento de la corteza terrestre cuando suceda un evento sísmico. Así que también se le puede sacar provecho a esto, ¿no? Y lo que, bueno, siempre queremos saber, o quizás, no sé si llega a ser una fantasía, pero tratar de saber cuándo se va a producir un sismo. Creo que es la gran pregunta, creo, de los profesionales de la Tierra. Esa parte no, la verdad que no, no, no. No se puede pronosticar. No, 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 hasta el momento no, no se puede pronosticar. Bueno, en suma entonces, en resumen, este proyecto CAR, bueno, no solamente va a ser para cumplir o para cumplimentar solamente un objetivo específico, sino que, bueno, es para, o va a cumplimentar, digamos, varios objetivos. Sí, exactamente, va a trabajar en varios campos. Hoy en día están terminando de cursar un curso de posgrado con profesoras de la Universidad de La Plata, del Instituto Argentino de Radioastronomía, que vinieron a preparar un grupo de 14 profesionales, 14 profesionales, para hacer radioastronomía, cuando la gente esté en esta operativa, que ellos ya tengan proyectos potenciales para poder realizarlo. Y dentro de ese grupo de 14 profesionales, hay astrónomos, por supuesto, hay geodestas o adivensores, hay también electrónicos, ingenieros electrónicos, que van a tratar el tema de la detección de la señal de radio, hay profesores de física, hay profesores de matemática, o sea, es un campo muy amplio, digamos. Así que, bueno, estamos felices en ese sentido de que ya la formación de recursos humanos está en pleno auge, digamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo que, digo, qué es lo que se espera y también cuáles son los proyectos, digo, a futuro que se tienen con respecto al proyecto CART? Bueno, así como lo dije, en cada campo se pueden presentar diferentes proyectos, ya sea de geodinámica o de radioastronomía, estudiar un objeto celeste que emita en radio, que pueda ser trabajado con CART, y bueno, diferentes campos de física o de la electrónica. Y lo que se hace en estos casos, se elabora un proyecto, se presenta el comité científico, el comité científico está integrado por tres científicos argentinos y tres científicos chinos. Por el lado de Argentina está el doctor Ricardo Posta, del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, la doctora Castelletti, del CONICET La Plata, y yo. Y por el lado de Chino, tres colegas más. Uno presenta el proyecto a este comité científico, el comité científico lo evalúa y decide qué tiempo del radiotelescopio le va a asignar al proyecto. Es así como se trabaja el modo de trabajo. Bueno, bueno, nos alegramos que esté en marcha este proyecto y que, bueno, tengan estas ganas y estas perspectivas también, digo, para este semestre. Pensaba, ¿no?, en cómo se había presentado este año para las universidades nacionales, que después estuvo ahí un revés, pero bueno, están todavía manteniéndose en lucha y en vida y sabemos que no es difícil llevar a cabo tantos proyectos como quisieran. Así que, bueno, celebramos que estén trabajando. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Ana María, ha sido un placer tenerla acá. Seguramente que van a haber otras entrevistas más a futuro. Muy bien, muy bien, ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros Ana María Pacheco, ella es astrónoma, integrante también de la Comisión Científica del Proyecto CART.